La verdad que es todo un acontecimiento para nosotras y para el fútbol femenino que está iniciando sus primeros pasos y la verdad que poder disputar el primer clásico, aunque sea amistoso, tiene su condimento y la verdad que estamos muy contentas por el resultado y sobre todo porque en estos partidos se puede aplicar por ahí con más libertad lo que uno practica en los entrenamientos. Bien, Gisela, ¿cómo se sintieron? ¿El partido de entrada les fue favorable a ustedes? ¿Pudieron ser efectivos también? ¿En su tiempo se soltaron? Sí, la verdad que venimos de un torneo que jugamos el domingo en Galvez y venimos con algunas, no lesiones, pero bueno, cansancio físico, así que se siente, pero la cancha estaba re linda y la verdad que estuvo bueno el partido. El cielo como capitana, bueno, también me imagino que la alegría de la victoria y también porque, bueno, es el segundo año de ustedes como fútbol femenino, se nota la diferencia por ahí con las chicas del deporte que recién están arrancando. Claro, las chicas recién, este es el primer año, así que tenemos que aclarar que tenemos un poco de ventaja, jugaron muy bien las chicas, fue dentro de todo el primer tiempo, fue dentro de todo parejo, y después no tuvieron mucha suerte también porque llegaron muchas veces y estuvieron ahí, y bueno, la verdad las felicitamos a las chicas por ser su primer campeonato y estuvieron muy bien. Bien, ¿cómo se están sintiendo? Falta poquito para que arranque el segundo torneo, me imagino que también con las expectativas de poder hacer incluso un mejor torneo que el año pasado. Sí, sí, nos estamos preparando, los profes le están poniendo todo, así que creo que hemos cambiado también de lo que fue el año pasado este, avanzamos mucho, se incorporaron muchas chicas, así que, bueno, esperemos que este año nos vaya un poquito mejor que el año anterior. ¿Existe la posibilidad de que se repita este clásico en la cancha de ustedes? Sí, obvio, obvio, va a haber una vuelta, así que, bueno, ojalá que se pueda jugar así tranquilo como fue hoy, y que no haya, como suele pasar a veces, y que podamos jugar tranquilo como hoy.